Música Buenos días apasionados Pues vamos a darle las palomas un rato Ya es el segundo día de entrenamiento Ya vamos a aumentar un poquito más de vuelo Ayer les dimos una leve 25 y luego 10 Y luego 15 en la noche Ahora ya les vamos a aumentar un poquito más Música 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver el machito! ¡Gracias! Ya llegamos 11 hembras Ya más llegaron 7 Se perdieron 4 hembras y 4 machos En total 8 Ya andan los machos también Hay que dejarlos quebo también ¿Qué tal apasionados? Pues vamos a dar el entrenamiento ahorita Del mediodía Vamos a soltar los dos juntos Las hembras y los machos Vamos a darles ¡Gracias! 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 Ya andan las palomitas Ya llevan 5 minutos Estas las vamos a A volar 15 minutos No mas No las vamos a forzar tanto Esos dos que están ahí en el tinaco La semana pasada hicieron lo mismo No quisieron No quisieron volar pero si llegaron Ya ni para que hacerles caso Y son los mismos Ya los tengo identificados Por andar ahí Por andar ahí Por andar ahí Pues ahí estamos Ya se ha aventado en sus... Veinte minutos algo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí estamos Vamos a darle su... Botanita Pues ahí estamos ¡Gracias! Hay que echar botanita ¿Qué tal apasionados? Pues vamos a ver el entrenamiento de la tarde ¡Vamos! 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 ¡No los permiten! ¡Vamos! ¡Vamos! El segundo día de entrenamiento el primer día que llegaron que fue el lunes fue descanso total el día de ayer fue cuando iniciamos a entrenar el segundo día acuérdense que tenemos 15 días de descanso pero las palomas andan bien mañana les toca suelta porque pues son 15 días de descanso y si les vamos a dar sus sueltas pues allá andan las palomitas a ver ahorita el final a ver ahorita el final como las vamos a volar unos 25 minutos por favor Pues ahí estamos ya vamos a bajar las palomas ya les quite la bandera no es que estaba apuntando ahí para que miran el sol como esta para que miran el sol como esta wow 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 whoa wow Vamos a ver qué tal se comportan ya en el vuelo de 800 y el de 900 y el de 1100. El año pasado empezamos en el vuelo de 700 en el lugar 34. Luego ya en 800 nos metimos en octavo, ganamos 900 y recibimos de 1100. Las palomas van en la misma secuencia. Esta vez metimos más marcas en el vuelo de 700 y también recibimos palomas en porcentaje. Entonces vean, las palomas están motivadas y eso es lo que cuentan. Ya son vuelos de muchas horas de vuelo y ya no está tan simple. Entonces vamos a ver de qué cuero sale más correas o algo así. A ver si esta época o esta descendencia nos da buenas alegrías. Ahí andan hermanos del Turbo, andan hermanos de la Chuma, sobrinos del Henry. Y pues ahí anda la genética. Esperemos que se comporten bien porque ya se tienen que portar bien las canillas. Pero ojalá y el domingo, el domingo este no, para la otra semana se va a soltar el sábado más bien. Nos den una buena alegría las palomas. Pero vamos a meterlas y este, para darle su botana. Ahí está el pluma blanca. Este palomito es uno de los que, como siempre, me sale así de corazonada. Que va a ser algo. El Turbo también. Más que este no se arrimaba, ya se arrimó esta semana. Ya fue el segundo. Pero en el lugar 36. Así es que, puede dar sorpresa. Chuma blanca. Medio hermano de la Chuma. Y el papá es un consanguino del Percho. O sea que su abuelo fue campeón de 800. Ahí está. A ver si. A este es allá. A ver si se ve el cacadero. Con una buena alegría este. De hecho, la semana pasada, no pasé lo de la tabla. Pero, como les digo, ese no se había metido en ningún vuelo en los primeros 10. Y esta semana fue el segundo. A ver si se comporta. Vamos a darle la sembrita. Al final, la Morena fue la campeona de Paloma As del Turbo. Fue la que hizo mejor puntuación. De las que iban en la Paloma As. Y el segundo lugar fue el 84. Al que ganó el Tour. Y pues ahí está la Morena As. Fue la campeona de Paloma As del Tour. Hasta el vuelo de 700. Y esa, favorito también. Favorita también para los vuelos que vienen. Una candidata para el de 1100. A ver si. Se logra llegar ahí. Con esa Morena As. Para que tengamos una buena alegría. Y estemos festejando a la Morena. Ahí está. Vamos a ver qué botanilla. Para llevarlos ahorita al club. Al club. Al camión. Para la suelta de mañana. Como les dije. Vamos a dar. 80 kilómetros. Jueves. Y. 110 el viernes. 140 el domingo. 80 el lunes. Y. 110 el martes. Ya miércoles. Palomar y el jueves también. Pues ahí estamos. Buenos días apasionados, vamos a esperar las palomas de la suelta, como les había comentado les vamos a dar suelta hoy de 80 kilómetros, ya no han de tardar 45 minutos, ya no tardan, entre 55 o una hora hacen, vamos a esperarlas ya no tardan las palomitas, ya llegamos a una hora y hicieron más tiempo ya llegaron así ah y y e y y y ¡Gracias! 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 Pues ahí está, ya se completó el equipo 8 minutos pasaron para completarse Vamos a separarlas para darle su botana La comida ¡Gracias! Ya le voy a echar de comer Ya le estoy echando de comer ¡Oh! si pues están un machito ya están echando botana vamos a darle las hembras ahí están las hembras también vamos a darle su botanita hay que coman a escoger ya nos estamos midiendo la comida hay que vayan eligiendo su granito que ellas quieren al final se aventaron una hora con dos minutos pues ahí está que dejarlas que botan bien pues ahí están ya acaban de botaner los machitos y las hembras también y ya nos dejaron esto ya les estoy dando que escojan lo que ellos quieran empiecen a comer un poco más de esto y 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 que tal compañeros pues vamos a darle su botana ya que no volaron las palomas las descansamos vamos a darle su botana para prepararlas para llevarlas a la suelta al ratito al rato les vamos a dar su bueno al rato no da al rato las vamos a llevar para darle su suelta vamos a ver hay que darle su botanita y todo las palomas descansaron todo el día y ya no nada más le vamos a echarle su botana mañana su suelta de 120 el sábado su vuelo en el palomar y el domingo 140 los vamos a darle los vamos a darle su botanito este pues ya pues vamos a darle su botanito a los machos a los 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 Pues ahí está Vamos a dejarlos que botaneen Y ya para Para prepararlos Para llevarlos a la camioneta Para la suelta de mañana Hay que acaben de botanear Pues ahí está Ya terminaron los palomitos Ahorita les voy a quitar Sus comederos Ya nomás alcanzaron A comer bien Casi se comieron toda la La comida Lo que les serví Ahorita les vamos a quitar Lo que dejaron ya Nomás que aquí traigo Al cachetón Aquí está el cachetón ayudándome Ahorita se los vamos a Retirar ya Las cendras también dejaron Poquita Y pues ya Le voy a levantar Los comederos Dejarlos Para el rato Echarlos a la jaula Ahorita les vamos a quitar Ahorita les vamos a quitar